Este es un día realmente histórico, como tú bien decías, estamos viendo a un expresidente enfrentando cargos federales, cargos criminales federales, pero también es el puntero del partido republicano para regresar a la Casa Blanca. Aquí lo que hemos visto hasta ahora ha sido más que todo una feria trumpista, sobre todo manifestantes a favor del expresidente Donald Trump, que dicen que este es un proceso injusto. ¿Y cómo está él? Bueno, por su medio social Truth Social, Donald Trump amaneció amenazante, desafiante, diciendo que esto es una cacería de brujas, diciendo America First, diciendo que no se va a entregar por nada y comparando su caso al de los documentos clasificados que le encontraron a Joe Biden y también unos e-mails que usó Hillary Clinton, unos e-mails personales en que manejaba información federal. Sin embargo, y la gran diferencia que siempre se ha destacado es que, por ejemplo, en el caso del expresidente Biden, él entregó voluntariamente estos documentos. Y según el folio de acusaciones contra Donald Trump, a él le dieron la orden de que entregara esos documentos y no lo hizo, desafió la orden. Y con su aliado, Walt Nauta, pues escondieron estos documentos y los estuvieron moviendo de un lado al otro. Esa es la clave del caso que vamos a ver aquí hoy. Vamos a ver a Donald Trump salir de aquí en calidad de un acusado criminalmente, en libertad, bajo palabra y bajo la custodia de una corte federal, Julio.